no compres el samsung galaxy a05 sin ver este vídeo ya que tiene puntos bastante negativos que debes de tener en cuenta aunque no todo es malo también tiene puntos bastante positivos que lo hace un teléfono bastante interesante así que mira el vídeo hasta el final porque te iré comentando todos los detalles a tener en cuenta y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte y a seguirme en instagram como arroba analista tech pero bueno empecemos hablando acerca de su diseño el cual se me hace bastante bonito con un peso de 195 gramos y dos sensores de cámaras que emergen directamente el chasis esta es la línea de diseño que samsung está utilizando desde la gama baja pasando por la gama media hasta la gama alta lo cual lo hace ver bastante llamativo también cabe decir que su puerto de carga es usb tipo c por lo tanto es positivo pero el cargador no viene dentro de su caja y esto sí es bastante negativo aunque se le abona que samsung al celular todavía le incluye el conector para audífonos el ya 3.5 milímetros en cuanto a su pantalla es de un tamaño de 6,7 pulgadas y la tecnología es pls y si no escucharon mal no es ips sino pls es un tipo de pantalla fabricada por samsung la cual en el papel se dice que es un poquito mejor que la pantalla ips pero personalmente me fuera gustado que fuera ips porque siento que se ve mejor pero bueno en sí es una pantalla grande aspecto de 20 novenos su tasa de refresco es de 60 hercios entonces en pocas palabras es una pantalla regular ahora hablando de su procesador vamos a darle el punto positivo a samsung porque ha mejorado en comparación a las generaciones pasadas ya que viene con el procesador media te elio g85 el cual está bien por el rango de precio y es suficiente para correr las tareas de un usuario básico además viene con 4 gb de ram y 128 gb de almacenamiento interno lo malo es que el tipo de memoria interna es mmc 5.1 y no es ufs para los que no saben a lo que me refiero es que si el celular trae memoria y mmc como es en este caso de seguro muchas veces el celular se trae vaya lento al momento de abrir una aplicación por lo tanto si me parece pésimo samsung ya debería incluir ufs así no sea de la última versión el samsung galaxy a05 es un celular barato por lo tanto no vamos a tener cámaras sobresalientes son cámaras básicas pero soy sincero y estas dos cámaras en la parte trasera son las mejores entre los gama bajas a pesar de no ser estupendas destacan por encima de la competencia siendo su sensor trasero principal de 50 megapíxeles el cual nos permite la grabación de vídeo a 1080 a 60 fotogramas por segundo lo cual es un punto positivo su segundo sensor es de 2 megapíxeles el cual apoya la cámara principal en cuanto su cámara frontal es un solo sensor de 8 megapíxeles que está aceptable lo que no me gusta es que está en forma de gota y lo hace ver bastante antiguo pero bueno es lo que hay por este precio ahora hablemos de su batería la cual tiene una capacidad de 5 miliamperios con soporte para carga rápida hasta los 25 vatios y esto si me parece bien porque la mayoría de gama baja ofrecen sólo 18 vatios entonces vamos a repasar rápidamente algunos puntos positivos y negativos si ves que los puntos negativos son importantes para ti pues este celular no es el indicado pero si ves que no son tan relevantes y te llama la atención sus puntos positivos pues ahí sí sería una buena compra para ti puntos negativos tipo de memoria mmc no tiene sensor de huellas sólo tiene desbloqueo facial no tiene cargador dentro de su caja sólo el cable tasa de refresco hasta los 60 hercios puntos positivos cámaras de las mejores por su precio procesador aceptable por su precio grabación de vídeo en 1080 a 60 fotogramas por segundo tiene para colocar dos nano sim y una tarjeta micro sd y uno de los mejores puntos positivos que no he mencionado es que se estrena con android 13 pero ya tiene soporte para android 14 y el seguro hasta le puedan llegar a actualizar hasta android 15 esto si no lo aseguro pero android 14 si es asegurado entonces samsung le da buen soporte al celular así sea gama baja y esto lo que lo hace diferente a la competencia ahora ustedes dirán bueno diego a qué precio se consigue este celular pues el precio promedio en que se consigue en la mayoría de países con 140 dólares personalmente es un equipo el cual está bien por su precio y si podría ser recomendable para un uso de redes sociales llamadas y alguno que otro juego liviano no esperes que este celular te va a servir para juegos potentes o ejecutar varias aplicaciones a la vez porque el tipo de memoria mmc no lo permite ahora quisiera escuchar su opinión acá abajo en los comentarios acerca del samsung galaxy a 05 también cabe decir que existe el samsung galaxy a 05 s pero bueno de ese hablamos en otro vídeo familia ahora si deja tu like te suscribes en el botón rojo mira este vídeo que te dejo por aquí y nos vemos en otra ocasión familia analista te chao chao